Se trata de uno de los candidatos a quedarse con el título, el Regatas, equipo que viene de ser finalista de la Liga Superior y que ahora se prepara con todo para terminar con la hegemonía de la San Martín, vigente tricampeón. Bueno, yo creo que el año pasado fue muy satisfactorio para nosotros, creo que San Martín ganó justamente, ellos demostraron en la cancha que fueron al equipo campeón y nosotros estuvimos cerca, pero no lo suficientemente cerca y bueno, pues este año empezamos igual que empezamos todos los años, es decir, sin prisa, con el objetivo muy claro de saber que para poder ganar la Liga hay que entrar entre los cuatro primeros y para entrar entre los cuatro primeros hay que jugar muy bien durante todo el año y al final, bueno, pues apurar nuestras opciones en función del nivel que nuestra plantilla haya adquirido durante el año y con el nivel de juego que hayamos adquirido. Esta será la cuarta temporada del ex-DT de la selección española Paco Urbaz al frente de Regatas, que por cierto no sale campeón desde los tiempos ya lejanos de Natalia, Leila, Rosa y Elena. ¿Regatas puede ser campeón? Sí, por supuesto. ¿Qué cosa tiene que ser diferente para poder acceder a ese título que se le niega hace años? Bueno, yo creo que mantener un poco más la tranquilidad en los puntos claves. El año pasado nos desesperamos mucho en la final, hubieron puntos que se nos fueron, no mantuvimos la concentración, pero yo creo que ya con la experiencia del año pasado, pues este año será diferente. Pero mientras en Regatas se ha mantenido el plantel, en Cristal ha ocurrido lo contrario. Las razones de las partidas de Mabel Olemar y Siamara Almeida han sido económicas. Carla Ortiz, por su parte, no jugará porque está embarazada. Todos los que queremos al club estamos acá, nos hemos quedado por eso, porque adoramos estar en Cristal, nos encanta el voley y a tomar ese nuevo reto y ese nuevo año con una buena cara. Se fueron tres pilares, nuestras dos puntas, que era Carla y Mabel. La punta suplente, que era Andrea Ampuero, que era la que alternaba con las dos puntas. Y obviamente el presupuesto no nos alcanzó también para traer a una jugadora como la Leoscar. La Leoscar fue una jugadora importante el año pasado para el tema del Sporting Cristal y obviamente no tenemos ese presupuesto como para poder tenerla este año. Pero estamos trayendo a otras jugadoras, dan la oportunidad a un poco más jóvenes que no han salido obviamente al mercado internacional. De momento, el único refuerzo de Cristal es Giselle Pérez, una chica de Cartagena que juega de punta y que acaba de aterrizar en Lima. Las referentes del equipo son Susan Egoávil, La Peque, Hillary Palma y Rafaela Camet. Me acuerdo de mi entrenador que me dice que yo soy una de las jugadoras con poder en la cancha, que le pega, lo que sea, como venga arriba, cojo el balón muy rápido, pues eso es lo que más me caracteriza. El balón lo veo bajito, me acerco en seguida, lo arreglo, tengo buen saque de potencia, buen bloqueo, recibo ahí más o menos, pero le voy a poner todas las ganas. Pese a la juventud de su plantel, Cristal propone pelea y un papel que supere ampliamente lo de Corozo. En Regatas, por su parte, preparan una gran campaña que los lleve a campeonar luego de siete años. La prudencia, sin embargo, caracteriza el discurso del experimentado Paco Orvás. La pregunta final sería, Regatas con el equipo que tiene, con el técnico que tiene, ¿es candidato? ¿Se considera candidato al título? Yo creo que este año la temporada va a estar muy competida de equipos que se han reforzado muy bien y va a ser muy disputada, pero indudablemente nosotros tenemos que defender lo que conseguimos el año pasado y para nosotros la referencia de entrar entre los cuatro mejores es muy importante. Luego ahí ya muchas cosas pueden pasar, pero indudablemente para poder aspirar a ganar un título hay que estar entre los cuatro que disputan el playoff y nosotros empezamos con ese objetivo muy claramente. ¡Gracias!